Como que son elementos que son absolutamente injustores, algunas incluso sin ahí al recuerdo de lo importante que es, de que no olvidemos que también en los momentos de dificultad económica tenemos esa obligación moral de construir los valores que hacen posible la convivencia, en este caso la de Jiménez, a don Bartolomé Jiménez. Y digo, ha puesto la cara en los ojos, por un lado a la comunidad gitana y es la extraordinaria labor, precisamente en acción de esos escenarios de convivencia, en otros lugares en los que aquí se estaba demostrando permanentemente el caso de Julia sin Bartolomé y seguramente la del propio Bartolomé, políticos, económicos, la que se le hubiese reconocido ese liderando precisamente y además colaborando con el ayuntamiento pertinaz, cuando es tenaz, cuando tiene muy claro que Victoria Castell jamás hubiese conseguido los logros que he conseguido, a pesar de todas las cosas que tiene por hacer, si no hubiera, también la podemos considerar sin duda alguna también un auténtico honor y un verdadero placer. Es un motivo poder decir que soy el alcalde de esa labor que ya ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.